En una votación de trámite, finalmente la Asamblea del Fútbol avaló la continuidad de la Comisión de Normalización, encabezada por Adela Camacho de Torreviarte, al frente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala hasta julio del 2017. Por unanimidad, el comité obtuvo el reconocimiento. Fueron 40 de 44 los asistentes. Las asociaciones de Chiquimula y Zacapa, Deportivo Petapa y el representante de la Liga Femenina no se hicieron presentes. Esta decisión se produce después de que 34 asambleístas habían rechazado el mandato de la FIFA en la sesión del 25 de octubre, lo que produjo la suspensión de la FEDEFUT y propició que las elecciones sub-17 y sub-20 perdieran la oportunidad de competir por una plaza mundialista en sus respectivas eliminatorias. El pasado 3 de noviembre, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, respaldó a la Comisión Normalizadora, lo que generó que los 34 asambleístas cambiaran su postura. Este jueves, la asamblea se llevó con normalidad. Primero se debía aprobar el acta de la sesión anterior y eso no se hizo hasta que se hicieron las enmiendas solicitadas por Jorge Mario Vélez, representante de la Primera División. Al inicio del texto de la asamblea dice que su servidor, Jorge Mario Vélez, interrumpió el desarrollo de la asamblea. En forma personal considero que en ningún momento interrumpí nada porque en el mismo texto del acta que estamos por aprobar, indica que posteriormente a nuestra participación y relatan quién participó, se inició la agenda. Y me inquieta muchísimo, creo que a mis compañeros también, la parte final que dice que hubo falta de respeto al señor Corbaro. En ningún momento podemos revisar los audiovisuales. Nadie que estuvo presente en ese momento le faltó el respeto a la autoridad y a la persona del señor Corbaro. Después de la aprobación se produjo la votación para avalar la ampliación del mandato de la Comisión Normalizadora. En la mano los que estén a favor de acatar y reconocer las disposiciones de FIFA y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, tal cual fueron leídas hace un momento. Quienes estén a favor, por favor levanten la mano. Me parece que hay unanimidad, si hubiera alguien en contra, por favor en este momento, si hay alguien en contra que levante la mano. No lo hay, entonces tenemos unanimidad con 40 votos para acatar y reconocer las disposiciones que emanó el Comité de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la FIFA. La comisión prometió informar de inmediato a FIFA sobre la decisión. Ahora el ente rector del fútbol mundial deberá enviar a la FEDEFUT los estatutos, los cuales tendrán que ser aprobados para que la sanción quede sin efecto. Para ello se debe modificar un artículo de la Ley Nacional del Deporte en manos del Congreso de la República.